Esto es lo primero que debes saber sobre el dinero. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto para dominar el dinero? Hace unos años, una persona común descubrió una verdad sorprendente que transformó su relación con las finanzas para siempre. Hoy, te voy a revelar qué es lo primero que debes saber sobre el dinero para empezar a construir una vida de abundancia. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a pensar en tu futuro financiero? ¿Te has preguntado si tendrás dinero para cuando te jubiles? ¿Cómo pagarás la educación de tus hijos? ¿Y si te enfermas y no puedes trabajar, de dónde vendrán tus ingresos en los próximos 10, 20 o 30 años? Considera lo siguiente. La persona promedio pasa un tercio de su vida en el trabajo. Así que no es de extrañar que mucha gente esté descontenta con este. Y no solo eso. Según una encuesta, al 88% de las personas no les gusta su trabajo y el 99% cree que debería ganar más dinero. Además, la duración media de un trabajo es de 4 años y medio, por lo que la mayoría de la gente tendrá varios trabajos a lo largo de su vida. Como si esto no fuera poco, en los últimos años ha habido una tendencia hacia la automatización de los puestos de trabajo. Esto significa que las empresas necesitan cada vez menos personas para hacer la misma cantidad de trabajo. Por ejemplo, en el pasado, un título universitario era suficiente para asegurarse un buen trabajo en muchos campos, pero ahora los empresarios buscan candidatos con experiencia y conocimientos especializados. Lo mismo puede decirse de los que ya están empleados. Para mantenerse a la vanguardia y conservar sus puestos de trabajo deben aprender y ampliar constantemente sus conocimientos. No hace mucho tiempo, podía parecer atractivo renunciar a tus sueños en favor de un trabajo bien remunerado, pero los tiempos han cambiado y los empleos también. Aunque nos cueste reconocerlo, muchos trabajos que antes estaban bien pagados ya no lo están, gracias a los avances tecnológicos y otros cambios en la economía. E incluso si consigues encontrar un trabajo bien pagado, no hay garantía de que dure, ya que con la constante reducción de tamaño de las empresas, ningún trabajo es realmente seguro. Ciertamente, los días en los que se trabajaba de 9 a 5 durante 40 años y se jubilaba con una pensión están desapareciendo. Ahora bien, no estamos diciendo que debas dejar tu trabajo o dejar de estudiar, pero es importante hoy más que nunca que empieces a tomarte en serio tus finanzas. Es hora de enfrentarse a los hechos. No puedes seguir viviendo de cheque en cheque y esperar que las cosas mejoren mágicamente. Si quieres salir adelante financieramente, tienes que responsabilizarte de tu dinero y empezar a tomar decisiones inteligentes con él. Y aunque puede que pienses que las finanzas no son lo tuyo, es importante recordar que la educación financiera no es solo para unos pocos, cualquiera puede aprenderla. Al igual que aprender a leer o escribir, la educación financiera es una habilidad que puede aprender cualquiera. Y como cualquier otra habilidad, cuanto más la practiques, mejor lo harás. Ahora bien, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de educación financiera? Para muchos de nosotros, lo primero que se nos viene a la cabeza es el dinero, y no estamos del todo lejos, pero es algo más que eso. Los conocimientos financieros son la capacidad de comprender y gestionar el dinero de forma eficaz. Las personas con un alto nivel de conocimientos financieros saben cómo gestionar su dinero para poder cumplir sus objetivos a corto y largo plazo. También entienden cosas como la gestión del riesgo, las inversiones, los impuestos y otros factores que afectan a su bienestar financiero. Así que, ya sea que estés empezando a trabajar por tu cuenta o que quieras prepararte para un futuro más seguro, mejorar tus conocimientos financieros es una gran idea. No nos olvidemos que los conocimientos financieros no se limitan a los números, sino que también tienen que ver con el desarrollo de hábitos monetarios positivos que te servirán para el resto de tu vida. Con esto en mente, aquí hay algunos consejos sobre cómo construir tus conocimientos financieros para que puedas alcanzar tus objetivos financieros personales más pronto que tarde. 1. Conoce tu patrimonio neto El primer paso para mejorar tus conocimientos financieros es calcular tu patrimonio neto, el cual se determina por el total de tus activos menos el total de tus pasivos. Los activos son cosas como tu cuenta de ahorros, acciones y otras inversiones, mientras que el pasivo es lo que debes, como los préstamos estudiantiles o las deudas de las tarjetas de crédito. ¿Para qué sirve calcular tu patrimonio neto? Por un lado, te ayudará a determinar cuánto dinero necesitarás ahorrar para alcanzar tus objetivos financieros a mayor escala. Conocer tu patrimonio neto es un gran indicador de tu salud financiera. Si tu patrimonio neto es bajo, hay formas de aumentarlo, así como si tu patrimonio neto es alto, hay formas de protegerlo. 2. Controla tus gastos Una vez que hayas calculado tu patrimonio neto, el siguiente paso es hacer un seguimiento de tus gastos. Esto te ayudará a determinar a qué se destina tu dinero y te dará una idea de dónde puedes hacer recortes si es necesario. También puede ayudarte a establecer presupuestos para distintos aspectos de tu vida como la vivienda, la alimentación y los servicios públicos. La mayoría de los bancos y cooperativas de crédito ofrecen rastreadores gratuitos de presupuestos en línea. Si tienes un presupuesto ajustado, también puedes hacer un seguimiento de tus gastos utilizando una hoja de cálculo o una aplicación para tomar fotos de tus recibos. Hay varios métodos diferentes para hacer un seguimiento de los gastos. Por ejemplo, el presupuesto en sobres es una opción anticuada pero eficaz, o también puedes utilizar un método basado en el efectivo como el presupuesto 50-30-20. Sea cual sea el método que elijas, asegúrate de hacer un seguimiento de todos tus gastos durante al menos unos meses. Esto te dará una mejor idea de a dónde va tu dinero y te ayudará a establecer presupuestos realistas en el futuro. 3. Elabora un presupuesto. Ahora que ya sabes a dónde va tu dinero, es el momento de establecer unos presupuestos realistas. Una forma de hacerlo es creando presupuestos para tus distintos gastos, pero la otra opción es crear un plan de pago de deudas. Un plan de pago de la deuda te ayudará a decidir qué hacer con tus ingresos mensuales para que puedas pagar tu deuda lo antes posible. Esto es crucial para las personas con niveles de deuda elevados, como los estudiantes universitarios con préstamos de matrícula. ¿Cuánto vas a gastar cada mes? ¿Cuánto vas a destinar a los ahorros? ¿Qué porcentaje de tus ingresos debe destinarse al pago de la deuda? Estas son solo algunas de las preguntas que un presupuesto te ayudará a solucionar. Lo bueno de los presupuestos es que hay más de una forma de hacerlos, así que elige el método que mejor se adapte a ti y a tu situación financiera. 4. Comprende el impacto del riesgo. A medida que aprendas más sobre la gestión de tu dinero, es probable que te encuentres con el término riesgo. Es algo que tendrás que tener en cuenta a la hora de gestionar tu dinero y también es algo que tendrás que entender. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra algo que afecte a tu salud financiera. Por ejemplo, puedes decidir invertir en acciones que son más arriesgadas que otras inversiones como los bonos. Estas inversiones más arriesgadas tienen el potencial de hacerte ganar más dinero, pero también pueden perder valor o puede que ni siquiera den resultado. ¿Qué tiene esto que ver con los conocimientos financieros? Entender el riesgo te ayudará a tomar mejores decisiones a la hora de gestionar tu dinero. Entonces, si inviertes en acciones, por ejemplo, deberás investigar la empresa y el sector al que pertenece para determinar cómo gestionar el nivel de riesgo que conlleva esa inversión. 5. Infórmate sobre las inversiones. Ahora que conoces el riesgo, es el momento de aprender sobre las inversiones. Las inversiones son el capital que se destina a actividades que generan flujo de caja como los bienes inmuebles y las acciones. Las inversiones conllevan cierto riesgo, pero también pueden ser muy rentables. Si estás empezando, es una buena idea limitarte a inversiones de bajo riesgo como bonos y acciones de empresas de tu país. También puedes invertir en ti mismo invirtiendo dinero en habilidades y experiencias que te harán más valioso a largo plazo. ¿Cuáles son las mejores inversiones? Las mejores inversiones son las que entiendes. Así que, si no entiendes una inversión, no pongas tu dinero en ella. 6. Cuida tu crédito. El crédito es una parte importante de la educación financiera y de la gestión de tu dinero, pero también puede ser peligroso si no entiendes lo que estás haciendo. Si tienes una tarjeta de crédito, ya estás aprovechando el crédito, pero si tienes una cantidad elevada de deuda, quizá quieras considerar tomar medidas para reducir tu deuda de tarjeta de crédito. También puedes construir tu crédito solicitando una tarjeta de crédito y pagándola cada mes. Si tu puntuación de crédito es baja, puedes considerar tomar medidas para mejorarla. Cabe mencionar que puedes comprobar tu puntuación de crédito y leer tu informe de crédito de forma gratuita una vez al año. De este modo, si encuentras algún error, puedes disputarlo y será eliminado de tu informe después de un periodo de 30 días. La clave para mejorar tus conocimientos financieros es empezar ahora y no dejar de aprender. Así que coge un libro, suscríbete a un blog financiero o habla con un experto. Cuando empieces, es importante ser realista. No quieras morder más de lo que puedes masticar, pues de lo contrario corres el riesgo de sentirte abrumado. En lugar de eso, elige uno o dos objetivos financieros, como pagar tu deuda o ahorrar para la jubilación, y dirige tu energía hacia su consecución. Ahora que ya sabes cómo construir tus conocimientos financieros, es el momento de empezar. Seguir estos consejos te ayudará a construir una base financiera sólida y, una vez que la tengas, estarás en una gran posición para alcanzar tus objetivos financieros. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, danos un me gusta y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima. Gracias por ver el video.